Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchen otra parábola Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña La acercó, cabó un lagar, construyó una torre de vigilancia Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero Cuando llegó el tiempo de la vendimia envió a sus servidores para que percibieran los frutos Pero los viñadores se apoderaron de ellos Y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros Pero los trataron de la misma manera Finalmente les envió a su propio hijo pensando Respetarán a mi hijo Pero al verlo los viñadores se dijeron Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con estos miserables Y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo Jesús agregó ¿No han leído nunca en las escrituras La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado Y aquel sobre quien ella caiga será aplastado Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes Para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír estas palabras Comprendieron que se refería a ellos Entonces buscaron el modo de detenerlo Pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, queridos amigos Aquí entonces el Señor nos está diciendo La viña La viña es nuestra vida La viña es el lugar donde nosotros trabajamos La viña es lo que el Señor nos ha regalado Es como que Dios nos ha arrendado Pero ustedes me tendrán que dar los frutos Quiero ver los frutos Lo que corresponde A su tiempo Cada uno de nosotros Esta es la creación Esta es tu vida Esta es mi vida Esta es mi comunidad Esta es mi nación 5 años de gobierno Entonces queridos hermanos Eso significa aquí la viña La viña significa nuestra iglesia La viña significa nuestra familia La viña significa mi propia vida Es decir, todo lo que el Señor me ha dado para que yo pueda producir Y entonces dice Bueno, yo pongo en tus manos Esta relectura que podemos hacer Queridos hermanos De varios otros pasajes de la Biblia también Es como leer Génesis capítulo 2 Versículo 2 Cuando dice que El Señor se fue a descansar Después de haber creado ¿Verdad? Porque el descanso El Shabbat Quiere decir el reposo de Dios Pero para que Dios reposa Para que nosotros ahora Comencemos a trabajar O el Nuevo Testamento De Lucas Podemos decir El Señor que sube al cielo Justamente porque con la ascensión Ahora nos dice Ustedes querida comunidad Pene con la bellapota La sepombo Es la responsable La peguero Agua A la pende Familias A la pende Agua A la pende Entienden No pidamos Peras al olmo Queridos hermanos Entonces Sepamos A quien Le estamos dando Las responsabilidades Y justamente Por eso después El Padre Dios Envía Dice A los servidores A ver Bueno Tapes vos Listo Después de 5 años Ya a mi Te o mi Heruña Los frutos Los frutos O vos como sacerdote ¿Cuántos años de sacerdote tenés? 20 25 30 A ver Padeco Quiero los frutos A ver los frutos ¿Cómo te comportaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué plantaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Puedo recoger? ¿O no estoy recogiendo nada? De este viñedo Pero peor Queridos hermanos Y aquí entonces También nos está diciendo El Señor Lo que ha sucedido Y sabemos En el Antiguo Testamento Cómo los profetas Fueron apedreados Los profetas Fueron expulsados No En el Antiguo Testamento Porque profeta Quiere decir Justamente Mirar la realidad Anunciar Lo que va a suceder De acuerdo a la realidad Positiva o negativa Y denunciar El por qué Nos encontramos En esta realidad La profeta Y bueno queridos amigos Y eso es lo que está sucediendo Preferimos Incluso Más aún Dejar a Dios de lado Entonces nosotros Volvemos a construir Nuestra propia torre La Babel Es decir Donde nosotros Nos ponemos En el lugar De Dios Entonces matemos Este es el heredero Topuitaña de Die Nosotros ahora Vamos a ser los dioses Nosotros ahora Somos los dueños De esta viña Queridos hermanos El Señor Termina diciendo Justamente Y hoy nos dice También Atención Porque Ustedes acaso No saben Por eso Yo les digo No saben acaso Que el reino de Dios Les será quitado A ustedes Para ser entregado A un pueblo Que le hará Producir sus frutos Ciertamente Que esto En el sentido Bien histórico Dentro del contexto histórico El cristianismo Que estaba hablando Con el judaísmo Porque el judaísmo No acepta a Jesús Les será quitado Y se le dará A otro pueblo Que verdaderamente Produzca Frutos Para Dios También nosotros Atención Queridos hermanos Somos o no somos Cristianos Porque si no vivimos La vida cristiana Atención El Señor Dice Nos va a quitar Eso que nos ha dado Para dárselo a otros Que verdaderamente Quieran entregar Dice El fruto Cuando A su debido Tiempo Que así sea 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 Gracias.